1, 2 y 3 ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, estamos aquí con Teletoñín, el ganador del primer lugar en la categoría de Inflable Estamos con Marcos, el representante de Teletoñín Bueno, 4 años y por fin se le hizo a Teletoñín Sí, ya teníamos 4 años de participar y pues este año se esforzó un poco más y logró el primer lugar Bueno, ¿por qué merecía el primer lugar Teletoñín? Bueno, se esforzó muchísimo en ganar las competencias y aparte Teletoñín es muy solidario Entonces es como un premio para él también Bueno, Teletoñín, ¿cómo se sintió usted durante la competencia? Dice que se sintió muy bien, que muy cansado pero que se sintió muy bien Muy bien, ¿a quién le dedicas el premio, Teletoñín? A todos los niños que están en este momento enfermitos y le dedica el premio a ellos Bueno, felicidades y que disfruta el premio 1, 2 y 3 Bueno, porque este año se esforzó mucho porque es dedicado a todos los lectores de La Teja y a los niños Entonces teníamos muchos motivos por qué ganar Aparte que entrenó bastante y aquí está el primer lugar ¿Por qué hizo méritos Armando para ganar la competencia? Bueno, primero porque fue candidato presidencial Entonces anduvo por todos los pueblos viendo cuáles eran los problemas de nuestros ciudadanos Entonces es un gran motivo para enfocarnos en la competencia de hoy Aparte que es dedicado a todos los lectores de nuestro periódico y a todos los niños que vinieron a la actividad Entonces obviamente teníamos muchos fundamentos para qué ganar, por qué ganar la carrera hoy Bueno, Armando, felicidades que disfruta el primer lugar entonces Gracias 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 Gracias